Hola, Cata. Hola, Martina. ¿Y usted por qué tan perdida? ¿Perdida yo? Sí. ¿Vos que no volviste? Pues ya parecí, la necesito, parce. Yo también te necesito, Martina. Necesito que me ayudes a conseguir plata. Pues qué casualidad, Catalina. Qué gusto le traje platica. Gracias, Martina. Gracias, yo te aseguro que te voy a pagar hasta el último centavo, ¿listo? Catalina, usted no me tiene que volver nada. Esa plata es suya. ¿Cómo que es mía? Dejé la bobada, Catalina. Vea, Gato Gordo le mandó una moto y usted no le dio nada. Me mandó a decirle que si usted no le va a dar el sí que le devuelva la moto y también está platicando. No es que yo no haya salido con nada. Lo que pasa es que yo puse dos condiciones y él no las quiso cumplir. Ni se puede saber cuáles son esas dos condiciones, Catalina. Que yo no me opero y que necesito 20 mil dólares. Catalina, ¿cuándo es que usted va a aterrizar? ¿20 mil es mucha plata? Eso es lo que yo necesito. Yo ya tomé la determinación que si voy a entregar mi virginidad a un hombre que yo no amo, pues es para poder cumplir mi plan. Y vos no tenés que saber cuál es. ¿Y qué dices si te aceptamos las dos condiciones? ¿Y si me pasa lo que me pasó la vez pasada con el político ese que no me abrió la puerta? No, mi amor. Con Gato Gordo te aseguro que no te va a pasar. Te lo prometo.